El diario de Anna Frank es un libro escrito por una niña judía durante la Segunda Guerra Mundial en medio de la persecución que sufría su familia por el régimen nazi. El libro nunca ha estado libre de polémicas, y en especial ahora después de una fuerte pelea entre los que aseguran poseer los derechos de autor, en esta disputa legal se evidenció un gran fraude. De acuerdo con actualidad literatura, en el libro Anna y su familia estaban escondidos en el ático de una casa mientras los nazis realizaban una cruel caza de judíos, mientras permanecían ocultos. La adolescente escribía un diario en el que retrataba los horrores en que se encontraba su familia. Persecución judía durante el tercer Reich En la disputa legal se encuentran quienes aseguran que la obra está libre de derechos de autor desde el 2016, y por el otro lado el fondo Anne Frank de Basilea en Suiza, que reclama que los derechos de emisión del libro les pertenecen y siguen vigentes. Ana Frank podría no haber escrito aquel famoso diario. Artículo del New York Post del 9 de octubre de 1980, foto tomada de web Muchos afirman que Otto Frank, padre de Anna, es en realidad el autor del libro, o al menos un coautor, lo que contradice a la versión oficial que dice que Otto tan solo editó el diario para convertirlo en libro. Sobre esa interrogante gira el pleito de los derechos de autor que puede desvelar el engaño de la versión oficial. Según la ley en los Países Bajos, donde están registrados los derechos del libro, los derechos de autor de una obra expiran 70 años después de la muerte del autor. Ana murió en 1945 por lo que los derechos debieron expirar en 2015, pero el padre murió en 1980, razón por la cual la fundación exige que la obra siga bajo derechos de autor hasta 1950. Sin embargo, eso confirmaría que Otto Frank si intervino en algunas páginas del libro, o incluso lo escribió por completo. Ya desde los años 50 había disputas legales que dejaban en duda la autenticidad del diario de Anna Frank, y numerosas supuestas pruebas que confirmaban que se trata de un fraude. La mayoría de estas disputas fueron arregladas fuera de la Corte, por medio de acuerdos económicos. En todo momento se trataban de bloquear análisis profundos que permitieran esclarecer la verdad, y tan solo se llevaron a cabo estudios parciales que no permiten una conclusión definitiva. En 2015 se reconoció oficialmente que se trata de un libro y no de un diario. También la Corte dictaminó que Otto Frank era coautor, por lo tanto el libro sigue bajo derechos de autor hasta el año 2050, resulta verdaderamente cruel que el padre mintiera y en realidad no se tratase de un diario, sino de una novela. Lo que es innegable es que a través de una mentira Otto Frank y su fundación hicieron, y siguen haciendo una inmensa fortuna, mostrando su falta de escrúpulos para conseguir dinero.nl ¡Suscríbete al canal!